ejercicio democrático. La universidad va a estar abierta para las y los candidatos de todos los sellos políticos. La universidad va a ser un espacio de ágora, va a ser un espacio que aloje las propuestas programáticas de los distintos partidos políticos y serán las y los estudiantes quienes convoquen de manera directa a las y los candidatos y será la universidad a partir de estas convocatorias studentiles que abrirá las puertas por igual a todos los signos y sellos políticos. La universidad iberoamericana dará muestra de su perspectiva de compromiso social con el entorno en el proceso electoral del 2024 siendo un actor que genere debate y sobre todo que genere propuestas que tanto necesita Puebla y la región sur sureste de nuestro país.